Hola, buenas tardes. Arrachal Deón. Hay momentos en la vida en los que estar en un lugar o en otro no resulta para nada indiferente. Al menos yo lo siento así. Y hoy es uno de esos días. Estamos en San Mamés, que es un estadio de fútbol, sí, ya lo sabemos, pero creo que significa mucho más. Y encima, después de varios meses, nos disponemos a compartir una tarde de radio con oyentes a los que podemos verles la cara. Y eso les aseguro, os aseguro, que supone un chute brutal de energía para todos nosotros. Así que, lo primero, muchísimas gracias a las personas que con su mascarilla, con su distancia, con su gel y, sobre todo, y por encima de todo, con su cariño, se nos han juntado aquí esta tarde. Esto es un regalo fantástico, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya lo ven que hoy no estamos solos. Tenemos esa enorme fortuna. Y lo que decía hace un momentito de que no es igual estar en un lugar que en otro. Se han buscado muchas definiciones de cómo ha cambiado el mundo, de cómo se ha transformado el paisaje a todos los niveles. Y yo creo, es una opinión personal, que una de las características que define ese mundo nuevo en el que estamos es que somos cada vez más una sociedad de franquicias. Todo se parece porque todo se replica, se uniformiza. Cuando una marca, un estilo aparentemente funciona o es negocio, patapam, todos detrás, a copiarlo. Por eso cada vez es más difícil encontrar proyectos, encontrar ideas que se salgan de los carriles mayoritarios. Pero, cuidado, pregunta. ¿Todo es así? ¿Absolutamente todo? Todo no. Como en Asterix, no toda la Galia cayó en poder de los romanos. Y la filosofía de San Mamés, del Atlético de Bilbao, esas ganas de mantenerse diferentes al resto, de conservar una identidad que no se someta solo a la lógica del mercado, eso tiene un corazón que cumple 50 años y que se llama Lezama. El lugar donde crecen los jóvenes que sueñan con alcanzar la gloria, de convertirse un día en leones. Pero donde les enseñan, muy importante, que no se puede ser león sin ser persona. ¡Gracias!